Comentó que de 1.800 millones le aprobaron el crédito por 189 millones, siendo esta cifra insuficiente para cubrir la deuda. Que de la deuda que existe en este momento, que es de 1.832 millones, recibimos la semana pasada un crédito adicional que está depositado en el Banco Bicentenario por la cantidad de 189 millones de bolígrafos, o sea, el 10% de todo lo que se debe. ¿Qué vamos a cancelar ahí? Vamos a cancelar hasta donde alcance a cada trabajador, entre 120 y 130 mil bolívares, por lo correspondiente al sexta ticket. Por ser poca la partida designada, cancelarán solo el ticket de alimentación de los empleados. Recordemos que lo anunciado por el Presidente de la República, en el mes de enero lo pudimos pagar a los obreros con la plata que llegó en el mes de junio, y a los empleados, esa plata llegó en el mes de septiembre, de manera que una cosa es lo que anuncian en los medios de comunicación, y otra cosa es cuando llega la plata. Nosotros podemos pagar es cuando envían el recurso. Como ocurrió ahorita, depositaron, vamos a hacer el procedimiento para llevar el crédito al Consejo Municipal y comenzar a pagar. La semana pasada me reuní con los obreros porque se iban a parar, porque el alcalde tenía que pagarle con los ingresos propios. Eso no es así. Los ingresos propios recaudados hasta ahora son 1.850 millones de bolívares. Las deudas son 1.832 millones. Es decir, si nosotros pagamos toda la deuda, nos quedarían 16.000 bolívares, 18.000 bolívares para comprar cauchos, baterías, repuestos, papelerías, tintas, todo lo que es el manejo de alquileres, pagar los servicios, todo eso se paga con los ingresos propios. Pero además con los ingresos propios, cerca de 400 millones de bolívares están en el presupuesto para el pago de los salarios normales que tienen los trabajadores. De manera que no se puede ser tan irresponsable en decirle a los trabajadores que la alcaldía tiene que pagarle con los ingresos propios. Para eso son los decretos presidenciales el presidente el que tiene que enviar los recursos. Yesenia Cárdenas, Noticias B. ¡Gracias! ¡Gracias!